hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde presentamos un nuevo negocio incluimos una nueva página donde ganar dinero en esta ocasión de forma automática la página o el negocio se llama honey game lleva ya un tiempo en línea y es una recomendación que hacemos desde llena tus bolsillos ya que simplemente pues sin tener que nada más que descargarse una aplicación que se ejecutará en tu ordenador que no te afectará a tema de conexión a tema de velocidad tema de rendimiento y pues de forma automática pues irá generando todos los beneficios al día voy a enseñaros un poco vamos a explicar un poco en qué consiste la página que es una página que lleva desde año 2019 tiene acepta a todos los países en esta ocasión el mínimo de retiro son 20 dólares tenemos un nivel de referido en el cual nosotros obtenemos el 10% de las ganancias de nuestros referidos o invitados tiene dos métodos de pago que son paypal y un tax y tiene un regalo os regalan 5 dólares por el registro como referido en este caso tenemos unas ganancias diarias y luego tenemos un bonus diario que voy a explicar todo en qué consiste es un negocio que es muy sencillo tenemos nada más que registrarnos descargar la aplicación y empezar a ganar dinero y lo dicho si os registráis con el link que voy a dejar abajo en la descripción vais a obtener 5 dólares gratis nada más sin empezar y eso se lo sumas a las ganancias diarias el bonus diario y a los referidos que vayas invitando y esto hará que puedas conseguir unos ingresos pasivos en tu cuenta básicamente estamos aquí en honey game lo que tendríamos que hacer de primeras es venirnos a primero nos queramos la alguna cuenta pero tendríamos que descargar la aplicación aquí arriba en download tendríamos que seleccionar si lo que porque además os explico puedes activarlo en varios dispositivos a la vez es decir si tienes un 12 teléfonos android un ordenador un macos un ios tener varios dispositivos a la vez si si tienes varios dispositivos puedes activar tu cuenta tu misma cuenta en todos a la vez y multiplicar por dos por tres por cuatro por cinco las ganancias que puedas tener diarias aquí seleccionas la opción de descarga a la opción que vayas a utilizar si es un ordenador un móvil una tablet y lo descargas y no es que entras aquí en dashboard básicamente una vez que se te instala la aplicación se te instala en tu ordenador tienes que simplemente añadirle tu usuario y contraseña que has creado un honey game y automáticamente la aplicación empezará a ejecutarse como podéis ver aquí tenemos un resumen de lo que podemos ganar ya mismo tendría de 95 céntimos en en mi cuenta y básicamente no tenemos que hacer nada más que esto activar la aplicación la extensión añadirla con nuestra cuenta y aquí nos aparece el bonus diario nos van a pasar aquí este mensaje o vais aquí abajo y os aparecerá le damos a tri look y simplemente tenemos que pulsar en open o en cualquier zona de la imagen normalmente nos dan 10 alguna vez te pueden dar pues 100 200 como me pasó en esta ocasión como podéis estar viendo y automáticamente aquí pues te va generando unos ingresos pasivos diarios no tienes que hacer nada más si tienes aquí a la sección de referidos lo que tendrías que hacer es añadir el botón de invitar a gente le daríamos aquí a copiar el link que nos aparece aquí abajo lo publicaría nos promocionaríamos en otras en otros foros en nuestras redes sociales si te hacemos vídeos si tenemos un blog podemos publicar toda esta información y vamos a obtener pues los diferentes ganancias porcentajes que os he explicado anteriormente y bueno jónica no tiene mucho más misterio es esto os recomiendo que os registréis con el link que os dejo abajo en la descripción y en esta ocasión nos darían esos 5 dólares básicamente por tener activada esta aplicación como os he explicado podéis tenerlas en varios dispositivos con una con vuestra misma cuenta tenéis dos ordenadores tenéis un móvil y un ordenador tenidos dos ordenadores y un móvil todos a la vez lo puedes activar y podéis multiplicar por el número de dispositivos porque lo que hace esta aplicación es coge tu red utiliza tu red pero como explicado no te no te baja la velocidad de internet no te baja el rendimiento del ordenador si no te afecta en nada del lo que es el uso que ustedes te puedas hacer de tu equipo y básicamente esto en la página muy sencilla muy fácil y como he dicho es una de las recomendaciones nuevas recomendaciones nuevo negocio que incluimos en llena tus bolsillos que además os recomiendo pasaros por llena tus bolsillos puntocom donde tenemos información como esta tenemos guías tutoriales pruebas de pago de los negocios que estamos trabajando y nos están pagando dinero real en internet además tenemos guías para negocios para tu país aquí arriba en llena tus bolsillos punto con aquí negocios para tu país pinchas en la bandera de tu país y tendrás acceso a un listado enorme grande de negocios válidos donde puedes registrarte y ganar dinero sin límites ni limitaciones y nos vamos viendo aquí en el canal llena tus bolsillos en más vídeos como éste adiós